Y bueno pues antes de empezar con este video te invito a suscribirte y activar la campanita si es que no lo has hecho y también chicos les aviso que dentro de poco voy a anunciarles sobre la mafia muy que ya ha regresado y no tengo idea aún como organizar todo esto de como ustedes le van a hacer para entrar y todo esto así es que denme poquitos días para anunciarles todo este rollo ya bien detallado y bueno para no hacer tan largo este video iniciemos con la intro Y bueno pibes ya de primeras les explico esa teoría y por qué se está hablando tanto de ello esa teoría nace del grupo de discord de Dragon Ball Rage pues básicamente tú cuando te verificas ahí tienes una cantidad de rangos en específico ya sea si estás verificado y todo este rollo pues ahí tienes tu rango respectivo a lo que tú tengas por ejemplo aquí es agregado el senkai que tú tienes por ejemplo yo en el grupo de Dragon Ball Rage tengo el rango del senkai 45 porque es el máximo y es lo que yo tengo en mi cuenta actualmente más aparte los dos rangos que son los demás senkais y bueno cuál es la movida aquí y por qué tanto argüende de que el senkai 50 pues bueno si vemos el perfil del creador él tiene el rango de el senkai 50 y bueno pues esto ya hizo teorizar, preguntarse y algunos ya confirmar que el senkai 50 viene en la próxima actualización pero bueno repito y recalco eso simplemente una teoría que aún no se confirma pero hay una cosa que se me hace bastante curiosa y es que ya desde tiempos atrás cuando se anunciaba el boss Broly cuando se anunciaban las nuevas transformaciones y cuando se anunciaban las esferas del dragón se anunció también entre ello que iban a haber más senkais así es que yo no descarto esa teoría ni tampoco la afirmo porque no tengo ni idea es simplemente una información que ya quiero que ustedes sepan de una por si acaso por si llega el senkai 50 ya estén preparados y quizás mucha gente se moleste porque son demasiado senkais y sí yo soy de acuerdo son demasiado senkais pero el juego de alguna u otra manera tiene que seguir siendo activo y seguir viviendo así es que cuál sería la mejor forma de mantener el juego vivo pues claro sería subiendo los senkais y esto tiene mucha coherencia con lo que ya se habló ayer con eso de los bosses, con eso de los hakai y este rollo así es que yo siento que es muy probable, demasiado probable de que si saquen el senkais 50 porque se va a poder apoyar o ayudarte a subir gracias a las cosas que van a agregar a la actualización pero bueno, eso es simplemente una teoría y eso es solo algo que quiero que tomen muy en cuenta así que ustedes chicos comenten aquí abajito en los comentarios que creen si simplemente es una teoría fumada o quizás si sea algo que va a suceder en Dragon Ball Rage por cierto, la miniatura, el senkais 50 que aparece a un ladito de los nombres ese editado es simplemente un ejemplo para que no vayan a empezar a salir algunos chicos que se molestan por ese tipo de imágenes que lo consideran clickbait así es que bueno, ya le repito, le recalco que es nomás para dar un ejemplo pero bueno, igual hay gente que se molesta por eso y bueno chicos, hasta aquí el video nos vemos el próximo video gracias por llegar hasta el final nos vemos, bye Gary DOD 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 ¡Gracias!